El debate está mal planteado, y está mal planteado porque nuestros contrincantes no conocen correctamente los términos de los que se supone que este debate trata. No tienen una perspectiva científica del análisis de los hechos de los que hablan. Por otro lado, no saben lo que es el socialismo. El socialismo, para nuestros contrincantes, es otra vez una idea, no un tipo distinto de sociedad. Es una idea que se asocia con la regulación estatal. No logran entender el socialismo como algo cualitativamente distinto del capitalismo. El capitalismo dice haber construido una sociedad progresiva. No obstante, mientras las fuerzas productivas se desarrollaron de manera excepcional, como recién acabamos de escuchar, llevamos vidas cada vez más pobres y cada vez más oprimidas. Si observamos el capitalismo que realmente existe, es una sociedad completamente inmoral. Y es completamente inmoral porque es enemiga, es incompatible con la naturaleza humana. ¿Por qué el socialismo es superior? ¿Por qué esto es el socialismo superior? Por una razón sencilla. Los seres humanos somos todos iguales. Todos los seres humanos somos exactamente iguales y es que no lo sabe porque no ha leído algo de genética o biología. La simbiosis adaptativa más extendida y exitosa del capitalismo es la que ha establecido con el patriarcado. Esta es la alianza más fuerte de todas porque le permite subordinar nada más ni nada menos que a la mitad de la humanidad. Y además los seres humanos vivimos, tenemos la característica de la socialidad. Somos seres sociales. De modo tal que primero está la sociedad, después está el individuo. Bueno, yo todavía ni siquiera hablaba, ya me acusaron de no conocer los términos del debate, de no entender lo que es el socialismo, de oprimir a las mujeres y una serie de cosas. Y yo ni siquiera he hablado. Déjenme decirles que yo venía con una muy buena disposición a este debate, pero lo que me doy cuenta es que aquí hay una serie de falacias, de argumentos que no tienen ningún fundamento en la historia ni en la evidencia, y una serie de inconsecuencias en lo que se plantea porque ni siquiera hasta ahora, y espero que en el tercer exponente esto cambie, se ha definido lo que es el socialismo para justificar por qué es mejor que un sistema de libre mercado. Lo que sí se hace siempre es plantear un capitalismo real con todos los pecados que tiene versus un socialismo ideal, que es aquel donde todos vamos a ser felices y vamos a ser, por supuesto, prósperos y vamos a ser iguales. Pero los socialistas y los liberales al final ambos reclaman que quieren el bien del hombre, el bien del ser humano, digámoslo así. ¿Qué es el bien del ser humano? El bien del ser humano es tanto la prosperidad económica, que Marx estaba obsesionado, Marx creía que no había libertad sino había riqueza, como la dignidad humana, sí o no. Es decir, tiene un componente de bienestar material y un componente de bienestar moral, donde entra todo el juego de la solidaridad, de la cohesión y todas esas cosas, que los socialistas ponen mucho énfasis y que nunca han logrado ni han sido capaces con sus sistemas aplicados en la práctica general, porque siempre la han terminado destruyendo. Y si Marx viviera hoy en día, debería abrazar el capitalismo. Y no voy a hablar de capitalismo porque es un concepto que acuñaron los socialistas, específicamente Berners-Zombart. Marx nunca utilizó el concepto de capitalismo, hablaba de capital, no de capitalismo. Berners-Zombart acuña el concepto para criticarlo. Y por lo tanto ya viene cargado con un componente de inmoralidad. Por lo tanto yo les voy a decir de lo que voy a hablar. De un sistema de libertad personal, de libre emprendimiento. Eso es lo que yo entiendo por capitalismo. No el arreglo corrupto de las élites oligarcas que abusan en coludidas con los políticos de lo que se estaban refiriendo acá. Ese es otro sistema que no es el de libre emprendimiento. Déjenme decirles que Marx condenó el sistema de mercado porque él hizo un análisis económico que estaba mal. Básicamente la conclusión de él era que la riqueza del capitalista era el producto de la explotación. ¿Fundado en qué? Una teoría del valor trabajo que él sacó de la economía clásica y dijo por definición el capitalismo equivale a la esclavitud. Si el análisis económico de Marx es correcto, fuera correcto yo estaría de acuerdo con Marx. Porque soy contrario a la esclavitud. ¿Por qué? Porque creo en la libertad personal. Pero si hubiera sido correcto, habría producido lo que él también predijo que era el colapso del sistema capitalista y la creciente prosperización de la clase proletaria. ¿Qué es lo que ocurrió? Todo lo contrario. Los proletarios, la burguesía y todo nuestro antepasado vienen de ahí y nosotros todos los que estamos acá somos prácticamente burguesos y en occidente. Ellos también. Bueno, vive con la mejor condición de vida de la historia humana. Y si ustedes ven los datos, nunca en la historia se ha trabajado menos que hoy. Entonces, si trabajo de explotación, nunca había menos explotación que hoy. Incluida la época pre-revolución industrial. Entonces, si Marx viviera hoy día y pudiera honestamente apreciar el progreso que ha habido y cómo el sistema de libre emprendimiento individual ha generado la riqueza que según él era lo que iba a terminar por liberar a la especie humana. No se olviden ustedes que en el programa de Gota él dice fluirán a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva. ¿Quién ha logrado acercarse más a ese ideal? ¿Los marxistas, los socialistas o los que defienden la libertad individual y el mercado? Si Marx estuviera hoy día vivo y los socialistas en general, que lo siguen en esta idea de que vivimos en una sociedad opresiva, él mismo estaría defendiendo el capitalismo. Cuando la lógica del individuo se impone a la lógica social, lo que resulta es una sociedad donde millones de seres humanos van a tributar para unos pocos. El socialismo es la eliminación de la explotación del hombre por el hombre. Es el trabajo en común y el compartir en común los resultados de ese trabajo. El socialismo es la expansión del tiempo libre. El socialismo es la posibilidad de educación para todos. El socialismo es la posibilidad de reducción de las jornadas de trabajo y de mayor riqueza personal para todos los seres humanos. Acá se habla de riqueza, pero no quiero volver sobre lo que dicen y lo que es realmente. Pero en Estados Unidos, modelo de alguno de los que está aquí presente, hay 40 millones de pobres. En Estados Unidos, 40 millones de pobres. Conclusión, el socialismo es una sociedad donde eso no puede suceder porque la propiedad privada, lo que constituye la base del poder individual, la propiedad privada de los medios de producción, no de los zapatos y las medias, de la fábrica, de los campos. No está en manos de individuos que deciden lo que quieren. Por ejemplo, no me conviene, no produzco y se quedan todos desocupados. Miren, este es el problema. Si yo comparo la realidad del capitalismo, la situación de los seres humanos en cualquier sistema, con una utopía, siempre la realidad sale perdiendo. Pero a mí me gustaría que ellos me dijeran dónde está y dónde existió el ideal socialista del que ellos están hablando. China, la China comunista de Mao, el año 1950, se quedó en el sistema que yo supongo que ellos proponen, ustedes que todavía no han dicho qué es lo que proponen en la práctica, entonces cuando lo expliquen tal vez vamos a tenerlo más claro. En 1950, China tenía el ingreso per cápita de la Europa del siglo XV. Vivían en el equivalente a la edad media europea los chinos. Y fue un comunista de Xi Jinping el que dijo no importa qué color sea el gato, no importa qué caza ratones, abrió la economía y hoy China es una sociedad más desigual que antes, es decir, la igualdad, la miseria que tenían antes ha desaparecido, y tú tienes 420 millones de personas con un ingreso per cápita de más de 23 mil dólares. Así que si queremos hablar de números, porque alguien nos desafía a hablar de números, esos son todos números oficiales avalados por todas las organizaciones internacionales. ¿Dónde están los números del socialismo? Por otro lado, sí nos hacemos cargo de la violencia, pero nos hacemos cargo de la violencia con un adjetivo, por eso yo siempre digo, hay que caracterizar a los sustantivos, con un adjetivo que es revolucionaria. Y esa violencia revolucionaria que podrá construir una sociedad en la cual no exista propiedad privada de los medios de producción, será de la misma magnitud que aplicó la burguesía para construir a partir del siglo XV y hasta el siglo XIX, una sociedad en la cual destruyó todo el feudalismo previo. Esas guillotinas, esa era del terror, esa Francia, fue la cuna del capitalismo. ¿Nos hacemos cargo de la violencia o no? Ya lo dijo Rosana. Nosotros no nos lavamos las manos. Simplemente decimos que ustedes son fascistas. Y esa caracterización se deriva del concepto de libertad individual. Mi libertad termina cuando empieza la libertad ajena. ¿Qué se deduce de este concepto de libertad? Que yo sería más libertad si los mato a todos. Si no queda nadie, soy libre. Esa es la soberanía del individuo. Eso es el fascismo. ¿Se hace encargo de la Alemania nazi? Eso es capitalismo. ¿Se hace encargo de la Alemania nazi o no? ¿Se hace encargo del fascismo italiano o no? Eso es capitalismo. Esas sociedades son capitalistas. Ludwig von Mises dijo que los seguidores de Marx y Engels nunca habían argumentado contra sus opositores, que Marx y Engels nunca habían argumentado contra sus opositores, sino que los habían atacado y descalificado e insultado. Eso es lo que estamos viendo aquí. Una verdadera clase de insultos, descalificaciones y argumentos de parte del primer ponente, por lo menos. Bueno, aparte diciendo cosas que no son efectivas que acá no se han dicho. Pero déjenme decirle una cosa sobre el fascismo. Si él hubiera leído la doctrina del fascismo de Benito Mussolini se daría cuenta que él textual y explícitamente dice que el fascismo es una reacción en contra del liberalismo y del individualismo. Es decir, ellos o él es el fascista, no nosotros. Y otra cosa de Mussolini, que siempre se la pongo a mis trolls en Twitter, que me quieren tanto. Yo les digo, me dicen, tú eres un fascista porque defiendo la libertad del individuo y los derechos humanos. Y yo les digo, ¿por qué? Porque el Estado hay que dejarlo fuera de eso, ¿no? Nada contra el Estado, nada fuera del Estado, todo dentro del Estado. Eso lo dijo Mussolini. ¿A quién representa mejor esa clase? ¿A este lado o a ese lado? Entonces, vamos bien de quiénes son los fascistas. Yo no acepto esa calificación. Creo que es el típico ataque burdo, sin ningún fundamento filosófico, ni una persona seria que sepa lo que es el fascismo, puede acusar a un liberal de fascista. Es una estrategia táctica para poner una etiqueta sin ningún fundamento y que no resiste el menor análisis. El fascismo no es un insulto, es una caracterización. Se caracteriza esta ideología como fascista, no estamos insultando a nadie. Bajo el fascismo, bajo el hitlerismo, existió la propia plena y las grandes empresas. ¿Cómo que no? La IBM, la Volkswagen, Mercedes Benz, todas las compañías que incluso se hicieron, todas las compañías de gas que se hicieron millonarias por la venta de gas a los campos de exterminio. Esto es una cosa elemental que cualquier historiador sabe. Bueno, lea Karl Braffer, que ni siquiera es socialista. Karl Braffer es un historiador liberal que explica cómo las grandes empresas se beneficiaron con el nazismo. Es decir, yo contra la ignorancia no puedo. Yo creo que es de una ignorancia absoluta decir que los sistemas nacionales, socialistas, eran capitalistas. En el caso de la Alemania nazi, la banca estaba nacionalizada, las empresas estaban forzadamente cartelizadas, los precios los fijaba el gobierno, la producción la determinaba el gobierno. Y sí, hubo capitalistas que hicieron plata con eso, por supuesto, como lo puede haber en cualquier sistema de corrupción crónica. Capitalismo también existe en Argentina, que supongo que no es un ejemplo de libertad económica. Y es más, yo les voy a decir una cosa, este país yo lo admiro, es uno de los países que más admiro en el mundo y lo único que no puedo entender es cómo es posible que en todos los indicadores, todos los indicadores, si vamos a hablar de libertad económica, capitalismo versus intervencionismo. Chile está muy por sobre Argentina cuando hace 100 años, o hace 60 años era completamente al revés. ¿Por qué? Ustedes han expandido el tamaño del Estado y han aniquilado la libertad económica en este país. Ustedes ven un rango de libertad económica, Argentina no está entre los 100 primeros puestos, Chile está entre los 15 primeros. Ahora yo te digo, ¿quién tiene menos pobreza? ¿Quién tiene menos inflación? ¿Quién tiene menos deuda pública? ¿Quién tiene mayor movilidad social? ¿Quién tiene mayor índice de desarrollo humano en las Naciones Unidas? Etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre Estados Unidos, que lo han atacado tanto, no se olviden que en Suiza hay capitalismo, en Noruega hay capitalismo, en Finlandia hay capitalismo, en Suecia hay capitalismo, en todos esos países hay capitalismo donde tú no puedes dar el mismo ejemplo. Y lo que decía Stephen Hicks es cierto, los pobres en Estados Unidos viven, con un ingreso en promedio 10%, no 10%, 10 veces, 10 veces superior, 1000%, 10 veces superior a los pobres en los países que son menos capitalistas o en los cuales se aplica el modelo que ellos están defendiendo. Entonces, no me digan aquí que el nacionalsocialismo era sobre el individuo y sobre la libertad económica porque era todo lo contrario. Gracias, señor. Aquí hemos llegado al punto de hablar de violencia revolucionaria para cambiar la sociedad. Bueno, este ha sido el discurso clásico del socialismo y todo lo que vimos en el siglo XX, con los 100 millones de muertos, la consecuencia de eso. Se habla de esa violencia revolucionaria porque se cree que el fin al cual se está apuntando, lo acaba de decir, esta utopía, este futuro. El socialismo nunca existe en la práctica, siempre está en el futuro, ¿no? Hay que llegar. Bueno, es tan grandioso que justifica el costo. Y a Eric House, para una vez, le preguntaron al famoso historiador marxista si es que valía la pena matar a millones de personas para construir la sociedad socialista. Y él dijo que sí. Entonces, yo le pregunto a ustedes, ¿qué moralidad es esa? La que contempla como parte de su metodología el asesinato y la insurrección violenta en contra de millones de personas, no necesariamente van a caer los que supone que según esta teoría son culpables, sino millones de inocentes también o cientos de miles de inocentes, como pasó en la historia. Yo creo que a estas alturas, me quedan 30 segundos, debatir sobre la moralidad del socialismo después de toda la evidencia empírica, es como pensar que una pareja que te ha sido infiel 30 veces, ahora sí que sí va a llegar el momento donde te va a ser fiel. Es completamente ingenuo e iluso. Yo le voy a decir y termino con esto, el único argumento que yo acepto en contra del capitalismo es que en un sistema socialista Justin Bieber no habría existido.